Este miércoles se celebraron las semifinales departamentales de fútbol intercolegial en la categoría sub 16, tanto en la raba masculina como femenina, tal como lo explica el profesor Edgar Pinel, coordinador de la unidad de educación física y deportes de la dirección departamental de educación. Hoy estamos culminando con las semifinales, hoy ya tenemos el primer clasificado para la final, donde el instituto, el triunfo a primera hora ganó tres goles por dos al instituto Mateo Molina de Pespire, en un bonito partido, muy apretado. En femenino ya tenemos las finales también, que las finalistas son el instituto Intaes Sur de Choluteca, que se va a enfrentar al instituto Dionisio de Herrera, centro básico de Namacigüe, San Jerónimo. Y por ahí pues hoy saldrá ya el otro clasificado, entre el centro básico Francisco Morazán y el instituto Jesús Ángel de Duyure, en la cual han hecho un gran torneo estos chicos desde Duyure, eliminando grandes colegios como el técnico. Y por ahí pues esperemos de que todos se lleven a felices términos en estas semifinales y poder llegar a las finales que se van a reprogramar para el día 21 de septiembre. El profesor Pinel subrayó que cuentan con el compromiso de los maestros, sin embargo enfatizó que los directores muchas veces no apoyan estas actividades deportivas. Sin embargo, pese a los contratiempos, el profesor dio fechas para la final intercolegial y agregó que podrían viajar a Colombia. A todos los directores de los centros educativos para que apoyen a sus centros, porque esto es algo positivo. Mantenemos a jóvenes ocupados en cosas buenas, no en drogas, no en alcoholismo y en fin, les damos esa oportunidad también que nosotros tenemos unas visorías ahorita para que los mejores muchachos que están participando en este torneo tengan una oportunidad de viajar a nivel internacional a representar nuestro país, porque tenemos una invitación de Colombia para la primera semana de noviembre y estaremos trabajando en eso. Y gracias a las autoridades, como usted me decía, al alcalde Quintín Soriano por el apoyo que nos está brindando con toda la premiación. Igual a otros amigos que de una u otra forma se integran para creer en estos proyectos a nivel educativo. ¿Para cuándo está programada la final? Bueno, la final está programada para el 21 de septiembre, después de las fiestas patrias, usted sabe, hay muchas actividades. Después estaremos también con el torneo departamental U12 en la categoría del fútbol. Y estamos también llegando al final del baloncesto a nivel escolar y colegial. A Colombia no solo va a ir fútbol, sino que también va a baloncesto en la categoría U12 y en la U16. O sea, esto es un proyecto, busca que estamos con un proceso para eliminatorias codicarias el próximo año. Y por ende nosotros, Choluteca, logramos objetivos porque nosotros nos preparamos. Y usted mira la visita que tenemos acá de la gente de Teucigalpa, se va sorprendida del desarrollo de las competencias que nosotros realizamos. La disciplina y madurez que han mostrado estos jóvenes estudiantes los ha llevado a perfilarse como muy buenos jugadores, logrando rozarse con otros equipos de su categoría, consiguiendo premios importantes y jugando de forma internacional. Por lo que el apoyo de los padres y maestros, como de las autoridades educativas, son esenciales para desarrollar las disciplinas deportivas. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Puskas Álvarez.